Lo que a mí me pasó ya es cuestión olvidada El pecado me hirió, luego vine a Jesús, ya están muy bien curadas Satanás me engañó, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz, mi Jesús me salvó de las guerras del diablo No fue fácil dejar los placeres del mundo Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz ni calma Y por ese dolor yo me iba a matar, solución ya no hallaba Mi dolor se acabó, lo que a mí me pasó es cuestión olvidada El amor de mi Dios es un amor muy fiel y nunca me abandona Cuando yo vine a Él, Él pico mi dolor y ya no sufro que más No fue fácil dejar los placeres del mundo Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar paz ni calma Y por ese dolor yo me iba a matar, solución ya no hallaba Mi dolor se acabó, lo que a mí me pasó es cuestión olvidada El amor de mi Dios es un amor muy fiel y nunca me abandona Cuando yo vine a Él, Él pico mi dolor y ya no sufro que más Me qí, me quí, me quítate Cā, c!.. Cā IN A Mie Presidente Cā, 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 cā. Cā, cā, cā cā. N prawis, Mediterranean a lété, Zurlova, Gracias.